Bombay nos pide de diseñar un espacio teniendo como única inspiración la botella y su campaña de comunicación. La granja o la granja, que le decimos más la granja, es un estudio de diseño. Como hay muchos, millones, pero en algo será diferente. Nos gusta que los proyectos sean vuelta y vuelta, no nos gusta enmascarar los proyectos con mucha salsa, nos gusta que sepan a los que son los ingredientes básicos. Hay muchas horas antes de la inspiración y muchas horas después de la inspiración, para que esta inspiración luego sea algo, sea un objeto, sea un espacio que la gente pueda disfrutar y que pueda vivir. Cada vez suele pasar más que las soluciones de los problemas no llegan cuando las estás buscando. Llegan y cuando llegan ya es maravilloso. De repente ves pasar algo y este algo te ayuda a cerrar una cosa que tenías poco resuelto, poco clara en la cabeza. Se puede vivir sin diseño, pero quizás será un mundo bastante más aburrido, bastante más feo, bastante más triste. Gracias. 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 Gracias.